Música Música Dices que me estoy muriendo y no sé que no te puedo ver Ya te estás mal creyendo, no hay que hacer de mi piel Más paventa con el mago, que me lo siento volar No te hagas más ilusiones, primero me hacía ganar Más paventa con el mago, que me lo siento volar No te hagas más ilusiones, primero me hacía ganar Música Y en las cosas de... Cariño, nunca debes de confiar Que el querido es el querido, no se debe demostrar Porque del rato a la boca, a veces se cae la sopa Más malas te ha desconfiado, y así nunca sufrirás Porque del rato a la boca, a veces se cae la sopa Más malas te ha desconfiado, y así nunca sufrirás Música Música Y aquel que no quiere, con cero y con cero y con cero lleno llenará Si las duran a la vecino, con tu palpa de monta El amor es muy bonito, no se le puede llegar Algo pokokokokito, y nunca se acabará El amor es muy bonito, no se le puede llegar Algo pokokokokito, y nunca se acabará ¡Gracias!